Secretos de los Famosos, Mijares aparece con Lucerito Mijares en un video y se viraliza. La cantante y actriz Lucero se ha ganado el corazón no solo en México, sino también en muchos países, y prueba de ello, los recientes galardones que recibió en los Fans Choice Award, los premios que entregan los fans a sus artistas e ídolos de habla hispana. En dichos premios, Lucero resultó ganadora en las categorías Banda, Concierto en Línea, Artista Femenino y Gran Trayectoria, la cual le ganó a su exesposo Mijares ya que él estaba entre los nominados. Y es que Lucero agradeció a través de una publicación en su Instagram, en la fotografía en cuestión en la que aparece con sus tres premios, escribió, Gracias Fans Choice Award 2021 y sobre todo a mis maravillosos fans por estos tres premios que representan para mí su cariño constante. Soy fan de mis fans. Lucero no fue la única ganadora en estos premios, pues su hija Lucerito también resultó triunfadora en la categoría Debut, mientras que su exesposo y amigo Manuel Mijares ganó Mejor Sinfónico. Ya ambos agradecieron sus premios en una emotiva fotografía, además de que Manuel Mijares publicó un video junto a su hija Lucerito Mijares, el cual se viralizó. Recordemos que Lucerito Mijares participó durante algunos meses en la comedia musical La Jaula de las Locas. En ella pudo cumplir el sueño de cantar en vivo y agarrar experiencias sobre el escenario. Sin embargo, para ella ya terminó el proyecto que se presenta en el Teatro Hidalgo del Centro Histórico de la Ciudad de México. La actriz Eden Pintos fue la encargada de dar a conocer, por medio de las redes sociales, que la participación de la hija de Lucero y Manuel Mijares había llegado a su fin. Aunque Lucerito Mijares no pudo terminar la temporada, se ganó el cariño del público y de sus compañeros, quienes no dudaron en expresarle su cariño y reconocer su carisma, talento y prometedor futuro. Pequeñita, te queremos mucho y te deseamos éxito en tu camino. Fue muy lindo todo lo vivido contigo en esta nueva jaulita que tanto amamos. Eres lo máximo, respondió Lucerito Mijares sin dar más detalles del motivo de su salida de la obra de teatro, que suspenderá funciones temporales hasta el 8 de octubre, fecha en la que extenderá la temporada hasta el 4 de diciembre. Es por ello que hemos dejado ver los divertidos TikTok de Lucerito Mijares que hacía al lado de la drag queen Jerry Pérez, en donde aparecía parodiando o simplemente bailando. ¿Y tú, qué opinas de esta familia de grandes artistas? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!